Progresar, el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Si tenés entre 18 y 24 años, estás sin trabajo, trabajás informalmente, o ganás menos del mínimo vital y móvil, y tu grupo familiar se encuentra en la misma situación, pero estás lleno de ganas de empezar a estudiar, o de continuar tus estudios, Progresar es para vos. En el Rectorado de la UNER se realizó la presentación del programa Progresar. Miembros de la comunidad universitaria, particularmente jóvenes de los centros de estudiantes, la Federación Universitaria de Entre Ríos y las diversas sedes de la UNER, se reunieron para conocer los alcances de este programa nacional y cómo se implementará en nuestra universidad. Le dan una posibilidad al que pueda laburar y que pueda cobrar esto extra para poder continuar con sus estudios, y a su vez hay chicos dentro de la facultad que por ahí el monto de una beca no le alcanza, y tienen que alquilar y tienen un montón de gastos extras que por ahí el monto de este programa les es más útil. La fecha de anuncio de la implementación del programa fue también clave a la hora de que estamos, bueno, en febrero, estamos justo entrando en un periodo en el cual muchos estudiantes están aún en condiciones de poder inscribirse a todas las carreras de la UNER. Son 600 pesos mensuales para que inviertas en tu educación, certificando tu condición de alumno regular y realizándote controles de salud. Y va a contribuir a sacar el trabajo en negro, digamos, ahora, o ayudar a aquellos estudiantes que trabajan en negro y que no pueden llegar a estudiar con los recursos, digamos, suficientes. Después nosotros aparte tenemos varias becas de investigación, de extensión, etcétera, digamos, que también acompañan. El día de hoy es muy difícil que alguien nos diga que no puede ingresar a la universidad. Puede tener un costo mayoritario si uno se tiene que trasladar de un pueblo muy lejano hacia la ciudad, como Paraná, tiene costos de alquiler, pero el día de hoy hay muchos abanicos y hay posibilidades. No conocemos realidad estudiantes que hubieran pensado en su vida, que podían acceder a la universidad y el día de hoy están recibidos, tienen su diploma de la universidad pública y eso no es menor.